En una temporada atípica por el espectacular dominio de Red Bull y la anticipada consagración de Max Zertappen, el cierre de la temporada de Fórmula 1 otorga un premio a consuelo, en el que Mercedes y Ferrari se enfrentan por el segundo lugar en el Mundial de Constructores. ¿Y cómo llegan estos dos equipos a la disputa y sus posibilidades de lograr el objetivo? Es lo que vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Alguna vez el legendario Ayrton Senna hizo una declaración tajante. El segundo es el primero de los perdedores. Sin embargo, este pensamiento está algo matizado en la Fórmula 1 actual, debido al suculento premio que entrega el Mundial de Constructores. Con Mercedes y Ferrari en la disputa por el segundo lugar, separados por apenas 4 puntos, con 392 unidades para los alemanes y 388 para los italianos, el GP de Abu Dhabi promete ser una batalla de las dos escuderías en busca de ese anhelado premio consuelo. Si bien no hay una estimación clara del monto que podrán recibir los equipos, debido a que influye un monto variable provisto por la comercialización de la categoría, el sitio Autosport calcula que el escolta del Mundial de Constructores percibirá una suma cercana a los 131 millones de dólares, 9 millones más que el tercero que recibirá alrededor de 122. A modo de comparación, los gastos en reparaciones que ocasionó Logan Sargian, el piloto que lidera el ranking 10 siniestros, no supera los 5 millones de dólares a lo largo de la temporada, por lo que ser segundo o tercero en el Mundial cambia definitivamente la ecuación a la hora de proyectar un presupuesto para hacer un auto más competitivo en 2024. ¿Y cómo llegan Mercedes y Ferrari a esta disputa? A esta altura de la temporada, hay que decir que el cabalino está mejor posicionado y si fuera por el rendimiento, ya tendría este duelo sentenciado a su favor. Hay que recordar que Carlos Sainz no pudo correr en Qatar por una fuga de combustible, Charles Leclerc no pudo largar en Brasil por un error humano, en la vuelta previa y el español nuevamente estuvo complicado en Las Vegas al tener 10 puestos de sanción por las reparaciones que generó haber colisionado con una boca de tormenta en la primera práctica. Una penetración que mostró que el reglamento de la Fórmula 1 muchas veces es injusto y que necesita una revisión a la hora de tomar ciertas medidas. En lo que respecta a Mercedes, tanto George Russell como Lewis Hamilton vienen de un fin de semana complicado en Las Vegas, en el que en esta campeón también se quedó sin chances de lograr el subcampeonato de la Fórmula 1 frente a Sergio Pérez. Russell, por su parte, se mostró algo errático, sobre todo en la segunda parte de la temporada, con algunos despistes y sanciones. Lejos de la regularidad de la temporada pasada, el joven británico apenas logró un podio en el presente año en el GP de España. Con este panorama, Ferrari también se muestra más fuerte en materia de pilotos. Sainz logró la única victoria que en 21 carreras no pudo obtener Red Bull en el GP de Singapur, y Leclerc, por su parte, mostró su mejor versión en el pasado GP de Las Vegas, al cosechar un segundo lugar. Así, a pesar de estar 4 puntos abajo de cara a la definición, Ferrari llega un poco mejor armado que Mercedes al GP de Abu Dhabi. Por otro lado, otra disputa interesante es la que habrá por el cuarto lugar. McLaren aventaja a Aston Martin por 284 puntos contra 273. Sin embargo, el buen momento de la escudería comandada por Zac Brown contrasta con el declive que arrastra el equipo de Fernando Alonso. Así, a menos que haya un hecatombe contra el equipo de Woking y una actuación destacada del bicampeón español y de Lance Stroll, las cosas parecen definidas en favor del tándem compuesto por Oscar Piastri y Landon Norris. Finalmente, hay una interesante pelea en el pelotón del fondo. Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas definirán sus puestos entre séptimo y décimo en el Mundial de Constructores, aun cuando su cosecha resultó muy floja a lo largo del campeonato. Williams, con 28 puntos, parece a resguardo con la séptima colocación final. Luego, Alfa Tauri con 21, Alfa Romeo con 16 y Haas con 12 están con posibilidades de intercambiar sus posiciones en el circuito de Jazz Marina en un interesante final abierto. Así las cosas, si bien el GP de Abu Dhabi parece ser un trámite para cerrar el campeonato, también tiene sus cartas en juego. Mercedes o Ferrari. McLaren o Aston Martin. Williams, ¿podrá liderar el pelotón del fondo? Incógnitas que se develarán a lo largo del fin de semana. Si te gustó este video dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de GP en Español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo. Chau. MyLua. Chau. Gracias por ver el video.